Yo solía pensar que sabía quién eras tú No sabía que dentro de ti yo iba a encontrar la luz No sabía que existía un mundo así No sabía que podía ser tan feliz No, 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 no Y la vida pasaba de largo vacía sin emoción No había nada flotando en el aire abrazándome el corazón Y llegaste tú Y el mundo me abrazó Y llegaste tú Y el mundo se paró Y llegaste tú Y me sorprendió el poder que había en este amor Y llegaste tú Una bendición Aún recuerdo el momento en que todo cambió Y llegaste tú Y me sorprendió el poder que hay en este amor Y llegaste tú Una bendición Aún recuerdo Cuando llegaste tú Hoy que estoy en tus brazos recuerdo mi soledad Y me río pensando en las veces que yo te dejé pasar Y llegaste tú Y llegaste tú Y el mundo me abrazó Y llegaste tú Y el mundo se paró Y llegaste tú Y me sorprendió el poder que había en este amor Y llegaste tú Una bendición Aún recuerdo el momento en que todo cambió Y llegaste tú Y llegaste tú Y me sorprendió el poder que había en este amor Y llegaste tú Una bendición Aún recuerdo Cuando llegaste tú Y llegaste tú Y me sorprendió el poder que había en este amor Y llegaste tú Y llegaste tú Una bendición Aún recuerdo el momento en que todo cambió Y llegaste tú Y me sorprendió el poder que había en este amor Y llegaste tú Una bendición Aún recuerdo Y llegaste tú 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 Cuando eres tú